qué tal amigos cómo están son ardo méndez y el día de hoy tenemos para abrir huevitos sorpresa de destroyer así que no se despeguen porque comenzamos y estamos de regreso en empaque sorpresa son ardo méndez y el día de hoy tenemos huevitos sorpresa nada más y nada menos que de la sensación destroyer tenemos al neonato a la tinga a la very nice a la chimichanga a birria y a todos los demás personajes que nos pueden salir esto es de huevo late y bueno vamos a ver cuáles nos salen está muy muy colorido muy padre los empaques y como pueden ver no es el mismo empaque aquí tenemos a los demás personajes aquí está tinga neonato chamoy y virgencita que son los que conseguimos son estos cuatro aparte los cuatro son colores diferentes está padrísimo y bueno veamos a ver cuáles nos salen para la colección ok está muy muy padre el la envoltura del huevito sorpresa está muy 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 padre y pues abramos sale el primero vamos con el segundo y es diferente que y eso está padre son dos diferentes empaques y ahora sí ya le vamos a liberar los de sus tumbas y a ver cuáles nos salen chan 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 y aquí está very nice vamos a armarla y aquí tenemos a ver y nice está bien padre la verdad es que la muñeca está bien 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 bonita el armado está padrísimo el todo lo del plástico y todo está increíble y pues vamos con la que sigue y tenemos un repetido que bueno tenemos ya para el intercambio no tenemos a ver y nice repetida y le regresamos a su voz opuestos vamos con la que sigue y no salió tinga y aquí está tinga y no traía los zapatitos pues se los podemos quitar a la otra que tenemos acá pero no no trae los zapatitos bueno el detalle está muy 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 bonito la el plástico está padrísimo la figura en general está preciosa pero bueno vamos con la número 4 tenemos un repetido y pues vamos a ver cuándo sale y nos salió mole pues vamos a armarla y aquí está mole aquí está tinga y aquí está ver y nice están bien bien padres las muñecas de destroyer que salen el huevo late la vez que huevo late de repente le echa muchísimas ganas a sus figuras coleccionables hay unas que dices a bueno hay otras que dices wow estas están de wow y pues ya las pueden encontrar en su dulcería favorita y supermercado favorito aquí no llegaron las patitas pero yo creo que se las quitaría las de acá o en lo que consigo otra muchas gracias wow amigos nos vemos la próxima semana aquí en empaque sorpresa donde abrimos empaques y vemos qué es lo que nos puede salir gracias y hasta la próxima y